Tiritas Paz de Corazón Partido 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 Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Que me tocará hasta la noche si hace frío Que me va a curar el corazón partido Que me hará de primaveras ese dinero Y bajará las monas para que juguemos Tiritas Paz de Corazón Partido Que me va a curar el corazón partido Tiritas Paz de Corazón Partido Tiritas Paz de Corazón Partido Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir, solo darte un limón de amor Que no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curas con este averío? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche y se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primas de las veces enteras? ¿Quién bajará las lunas para que busque vos? ¿Quién dice que usted va a tener cariño frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche y se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primas de las veces enteras? ¿Quién me dará la luna para que busque vos? ¿Quién me dice que usted va a tener cariño frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche y se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primas de las veces enteras? Y bajará la luna para que juguemos Y ni si tú te das mi cariño mío Que me va a curar el corazón partido Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Que me taparás la noche si hace frío Que me va a curar el corazón partido Que llenará de primaveras desde enero Y bajará la luna para que juguemos Y ni si tú te das mi cariño mío Que me va a curar el corazón partido Que me va a entregar On a dark doesn't have way Cooing in my hair Word smell of colitis Rising up through the air Up ahead in the distance I saw a shimmery light I heard him happy and my son grew dim Had to stop for the night And there she stood in the doorway I heard a mission bell And I was thinking to myself This could be heaven or this could be hell And she lit up a candle And she showed me the way There were voices down the corridor I thought I heard him say Welcome to the Old Town California Such a lovely place Such a lovely face Plenty of room In the Old Town California Any time of year You can find him here Her mind is different and twisted She got to mister these bands She got a lot of pretty pretty boys And she calls friends All the dance in the courtyard Sweet summer sweat Some dance to remember Some dance to forget I'm so like God up to captain Please bring me my wife And she said We haven't had that spirit here since 1969 And steal those verses I call her from far away Wake you up in the middle of the night I just don't hear them say Welcome to the Old Town California Such a lovely place Such a lovely face Living in a hefty Old Town California What a nice surprise Bring your old abyss Mirals on the ceiling The pink champagne all nice We're all just prisoners here Offer on device And the mastery chambers They gather for the feast They stamp up with their stealing knives But they just can't kill the beast Yeah Last thing I remember I was running for the door I had to find a presence back To the place I was before Relaxed at the night And we are programmed to receive You can check out anytime you like But you can never believe Yeah 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 Yeah